Alguna vez soñé con ser cantante, dijo Connie Santamaría, ayer después de su aparición aquí en el programa y lo destacan todos los medios, apareció, bueno, en La Cuarta, en Sierra, en The Clinic, te entrevistaron también Me entrevistaron de La Cuarta, para ellos me llamaron ayer, dijeron que estaban súper impactados Dice, alguna vez soñé con ser cantante, Connie Santamaría alargó que es sequísima palpunteo, dice el diario Pop Cuando uno una cacha seria dando las noticias o muy puntúa entrevistando, dice La Cuarta, cuesta imaginarse a Constanza Santamaría en una faceta tan lúdica como la de cantante, sin embargo ayer dejó a todos boquiabiertos en bienvenidos con su talento palpunteo, con la guitarra, mal pensado, dice Desde chica que le pego al asunto, avisa la periodista del 13 que no tiene problemas al hablar de su lado musical A la gente a veces le cuesta imaginarse que una puede hacer cosas como esta pero es lógico que todas las personas tenemos varias dimensiones Esta es una de las mías y la cultivo hace mucho nada La Connie es una especialista en el tema de los punteos Dice, yo era muy chica y recuerdo que tuve una profesora de guitarra Era una señora de Chiloé que me instruyó en lo básico En todo caso, no era un mundo desconocido para mí porque mi familia se tocaba bastante guitarra Rememora la menuda lectora de noticias ¿Y usted nunca pensó en dedicar su vida a la música? Dicen, claro que lo pensé, si malaspectaba no iba Participé en muchos festivales de la voz, gané algunos Eso lo dije yo del malaspectaba Eso lo agregaron ahí Algunos como la alcántara, incluso participé en martes 13 Deberíamos haber buscado, se me imagina Y cuando me vi en la tele pensé que... ¿La buscamos? No, están como en tres cuartos ¿La tenemos? Están como en tres cuartos Pablo, esas imágenes de llegar, uno las tiene aquí y las tiene al tiro Las tienen como en la próxima semana ¿Las tenemos? Mentira ¿En serio? ¿En serio? ¡No! ¿En serio? ¿En serio? ¿La de más que le decones en martes 13? Pongamos en contexto el año Espérate, espérate, dice así Para muestra un botón Martes 13, participación de Goni Santa María, a ver Un poquito, a ver Mira ¡Qué diva! ¿Qué? Ahí está, Guayo Rivero Guayo Rivero ¡Guayo Rivero! Listo ¿Cuál es el repertorio ideal para matar? Antes tenía un listado de temas súper armados Eran de la onda fogatera Pero ahora tocó cosas más actuales como Manuel García Aunque siempre hay espacio para Silvio Rodríguez o los clásicos argentinos No ha pensado armar un trío con sus hermanos Y ahí dice No, no estoy a la altura de ellos Nada Nada que ver Pucha, queremos ver ¿Quieren ver las imágenes de Goni? ¡Sí! Sí, está buena 1990 y algo, ¿ah? 1992 1992 1992 Era una competencia Pongamos en contexto Era la canción del verano de Martes 13 Ya Ya se hacía en el casino de Viña Guayo Rivero, el animador Gonzalo Bertrán, el director del programa Ya Y uno se tenía que presentar En el fondo uno se presentaba Y te daban unas ciertas condiciones Tenía que ser un medley de los años 60 o 70 Esas eran las condiciones, no era cualquier canción Y ahí uno elegía Entonces, bueno, y ahí elegimos ¿Te acuerdas del joven que la compañía? Eramos un dúo ¿Sí? ¿Era un dúo? Sí ¿Como Vipinela? Sí ¿Quién era él? Rodrigo Alencar Es abogado ¿Y era algo tuyo? No, era amigo mío Canté una voz maravillosa Pero era amigo con ventana No, 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 no ¿No? No, no 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 Solamente amigos, éramos pareja televisiva Éramos Queremos saber tu pasado Sí ¿Tú estabas estudiando periodismo en esa época? Yo estaba, sí, estaba como en tercer año periodismo ¿Y cuando volviste a la universidad que te dijeron? No, la universidad era un hit, imagínate Estaría Sí, pues ahí en la tele Sí Bueno, y en el fondo uno iba pasando etapas Entonces, en la primera vez gané para pasar a la... Y al final, en la final salí segunda No sé, no me gané el cafeto de oro Ya Fue como Ignacio de Máserchef Exactamente, igual que Ignacio de Máserchef Pero me saqué el segundo lugar, sí, era bueno Igual tengo un cafeto ¿Un cafeto? Sí, pero no de oro Pero igual tengo un cafeto De plata Vamos a ver Ahí está Veamos En Santa María en 92, mira Aquí está Un dos participantes en competencia Es un dúo formado por Constanza Santa María Estudiante de periodismo de 19 años Y por Rodrigo de Alencar Estudiante de Derecho de 20 años Arena blanca, mar azul En plena luz mirando estás Tratando pues de descubrir De qué me dura mi bikini es Arena blanca, mar azul Te miro desde mi rincón En contra luz tomando el sol Morena como un carbón ¿Y quién es que hace aquí Más bonita nunca vi? ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Quién es que me hace aquí Tengo que estar a mirarme así? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Búscame donde hay un sol Donde se acaba el mar Donde el amor Se pueda regalar Donde mi voz Se escuche más y más Yo te he dado techo Fuego, amor, comodidad Yo tenía un lecho En la arena de la mar Él nos tiene que escribir Si alguien lo conoce Escriba, nos maten una foto A ver cómo está Dicen que era el fiscal De los casos que se están viendo Es un abogado muy serio hoy día Oye, Connie, eres Terry Terri le rica Ay, gracias Sí, tu venda Bueno, sigue siendo estupenda Pero... Pero tenía cara de niña Pero reto Igual a tu hermana Sí, sí Búscame donde hay un sol Donde se acaba el mar Donde el amor Se quiere regalar Donde mi voz Se escuche más y más Dale, la segunda, Martín Ahí no, es la última Ahí no Con otra tenías eso, ¿eh? Pero el mismo día No, fue otro día Otro día Solo queda allá Tu amor Frente al mar Oye, Connie Muy bien Te mato, te mato Pobre yo Oliva Qué lindo Maravilloso Seca Seca Fue súper emocionante verlo Fíjate, lo había visto alguna vez Hace muchos años Da gusto verte ¿Sí o no? Da gusto verte cantar Cómo lo disfruta Por supuesto ¿Qué será esa señora? Esa señora debe tener 42, 41 años 40, sí 42 ¿Tú lo sigues hablando con él? ¿Lo ves a veces? Lo he visto, lo he visto Tiene como hartos niños Manten fotos Quiero conocerlo ¿Cómo están? Un saludo para Rodríguez Valencar Tiene una gran voz Sigue cantando ¿En serio? Sí Pero canta también Como mucho folclórico Tiene una voz Tiene un voz Hola, hola Y ahí en ese minuto Fue cuando pensaste Dijiste Ahí yo pensé Sí, porque además Estábamos en el casino de Viña Hotel Los Higgins ¿Qué tal? Yo estaba durmiendo A dos piezas De eso estéreo Que era invitado ¿Qué tal? Era parte del show ¿Lo hice? Sí ¿Le he visto una autora Con fotos? No, imagínate Gustavo Cerati Ahí, parte del show Igual o no Como que Toda mi familia Eran con mesas ¿Se acuerdan que los programas Eran como con mesas Con unas velitas al medio? Sí, los que están vivos Todas las filas Toda mi familia Todos traslándose a Viña Obviamente Fue el mes de diciembre Entonces, claro Yo había estado en festival Y había ganado El festival de Alcántara Que es un festival Como de colegio Pero esto era distinto Oye, Connie ¿Quién te ganó? Sabés que no me acuerdo Cómo se llama Era un tipo que Nos reíamos un poco Porque como que Recogía Recogía Nosotros decíamos Recogía mariposas Luis ¿Le ha pedido Jara? ¿No? No Un tal Jara No, fíjate que El premio era grabar un disco Ajá Y yo nunca me lo escuché Hernández Miriam ¿Tú te acuerdas De ese niño De ese niño Con un parche en el ojo Que te pegué un autógrafo? Sí, eras tú ¿Qué? ¿Eras tú? Un niño ¿Quién quieres fresco? ¿Qué pasaste? Un niño A ver si pasaste Sí, bueno Tú sabes que nosotros Que estábamos en Viña Y nos llegaban De invitaciones ¿Tú fuiste? Yo fui un par de esas ¿Ah, sí? ¿Papá? Claro Porque nosotros estábamos en Viña Te necesitaban público de Viña Marino Y entonces llegaron A rellenar ahí Sí, podíamos rellenar ahí ¡Caos! Como la agencia Caos Era como la agencia Caos Estás haciendo dormir ahí Estás haciendo dormir en la silla Oye, pero lindo Llega ahí, pero lindo Y las tenidas eran iguales Era como el mismo estilo Pero distinto color Me las mandé a hacer especialmente Ah, te las mandé a hacer ¿Qué tal? Sí, pues para la tele Y ahí eran los zapatos televisivos Que también me compré unos zapatos Primera vez que tenía zapatos dorados No, estuve Que eran también Solo se usaron para la tele Nunca más los usé Bonito recuerdo Se parece a Alex Gerard De La Granja Oye, es que viene estupendo Sí No, estamos pisados por peyotas Todas raras Peyotas Fíjense Tiene ese cinturón Con los iniciales Con los iniciales Que se compraban en Argentina Sí, se compraban en Argentina Sí, se compraban en Argentina La gente en Argentina traía Y se lo Sí Esos cinturones Y la camisa Y la camisa Se usaba en esa época Como englobado Englobado El pantalón muy arriba, sí Muy buena Muy arriba Esto era como un chorcito Era como un chorcito corto Con chaquetita Sí Un aplauso para la Gloria Santa María Jolly Santa María